Mírate, mi pequeño chico. Pronto te volverá su nombre. Y voy a tener que enseñarte cómo conseguir una esposa. Estoy dispuesta a aprender todo de ti, padre. Buen chico. Han pasado mil años, ¿no es así? Vamos a visitar a tus hermanos de vez en cuando. Deben estar muriendo por verte. Pronto voy a tomar la posición de mi padre como líder del Van Hala. Y como he prometido, la primera cosa que voy a hacer es sacarte de aquí, Odín. Todo va a cambiar. De la manera que tú siempre quisiste. Solo doscientos años más. ¿Alguna vez habías oído sobre Solarian? ¿El dios del sol? Hay un joven Solarian llamado Apolo. Algunos vagabundos dicen que tiene el poder de la esperanza y la curación. De sus manos doradas y sus ojos dorados. ¿Estás bien? Déjame ayudarte. Yo sé dónde encontrarle. Piensa sobre ello. Tú ahora eres un joven maestro. Puedes pedirle que ayude a Poseidón. Y todo el mundo le dará la bienvenida. Tienes razón. Tengo que contárselo a papá. Gracias, Odín. Doscientos años más. Qué desafortunado. No tengo todo ese tiempo. ¡Padre! ¡Padre! Hex, llamo antes de entrar así. Lo siento, padre. Tengo buenas noticias. Padre, hay un Solarian que puede curar todo tipo de heridas y enfermedades. Deberíamos traerlo a Poseidón. Ya veo, pero... No tenemos por qué hacer eso. Poseidón ya está completamente curado. Él está bien ahora. ¿En serio? Él está... Él finalmente despertó. ¡Quiero hablar con él! ¿Esta es la primera vez que te veo así de feliz? También. ¿Quieres ayudar con la limpieza? Voy a ayudar. No, no. Está bien. Pero... Está muy desordenado. Está bien. Es en serio. Es mi cuarto después de todo. ¿Dónde aprendiste a limpiar de todas formas? No me digas que te has vuelto a escapar para ver a ese Elder Yard. No es como si fuera mala gente, pero... Puedes hacerlo mejor. ¿Por qué no vas con ese... Joven vikingo? ¿Hex? ¡Hex! ¿Qué está mal, Hex? ¿Estás bien? Nada, padre. Solo estaba sin habla. Oh, es cierto. ¿Quieres verlo ahora? Claro, pero... Quiero decirle a los demás para que le veamos todos juntos. Es una buena idea. Voy a ir a por todos los demás. Está bien. Pero no les digas qué está pasando. Hazle una sorpresa. ¡Sí, señor! Te amo, Hex. Te amo muchísimo. ¿Hermano? ¡Hex! ¡Cuánto tiempo sin vernos! ¿Cómo estás? Eh... Estoy... Estoy bien. ¿Y tú? Estoy practicando caligrafía. Papá dice que si lo hago bien, me permitirá a mí y a Zeus movernos contigo. Eh... Poseidón... Él está... ¿Eh? ¿Hex? ¿Qué pasa? ¿Hex? ¿Estás bien, Hex? No puedes estar muy bien. Dime, padre... ¿Qué le hiciste a Poseidón? ¿Poseidón? ¿Él está bien? ¿Él ya despertó? Papá... Oh, Hex... No eres divertido para nada. Acabas de arruinar la sorpresa. Ahí lo tienes. ¿Ves? Está perfecto. ¡Hex! ¡Hex! Papá dice hola. Por el amor de... ¡Vámonos aquí ya! Oh, así que queríais jugar al pilla-pilla. Pero tengo que avisaros. Soy muy bueno en este juego. ¡Vamos, corre! ¡Ah! Casi ahí. Espera, ¿qué hay de gestia? ¿Eh? ¡Papi! ¡Pillado! Bueno chicos, hasta aquí los capítulos de hoy. Hoy subiré doble vídeo como ayer. Para cubrir la última tanda de capítulos que me quedan. Básicamente, de los que hay hasta ahora. La historia continúa, pero por ahora no han sacado más capítulos. Así que voy a hacer ahora el segundo vídeo. Y pues ya no podré hacer más después de eso hasta que no saque más contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!